Música Bienvenidas nuevamente a mi canal princesas, espero que todas se encuentren de maravilla Si eres nueva en el canal, te comento que aquí vas a encontrar ideas para armar tus outfits, como combinar prendas, moda y muchas ideas más Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos Para este día mis princesas, les tengo unos looks de conjuntos juveniles que en su mayoría vienen con falda corta y su saco Con estos sets, cualquier chica lucirá juvenil, femenina y al mismo tiempo estará a la moda No porque la falda venga corta, quiera decir que no la podemos usar con estilo y de manera elegante Entre los conjuntos seleccionados, encontraremos que son ideales para usarlos en temporada de primavera-verano Pero si le agregamos algunos accesorios y complementos, haremos toda la diferencia para poderlos usar todo el año Es decir, si le agregamos al atuendo unas botas largas o botines, unas medias pueden ser gruesas o delgadas Y una blusa de cuello alto, también llamado cuello de tortuga Podrás usar sin problema estos conjuntos en temporada de otoño e invierno De esta manera no sufriremos de frío y luciremos muy fashion Aunque son estilos formales Es importante saber exactamente cuándo puedes usarlos Evítalos en ciertos eventos o lugares como lo sería en una fiesta por la noche o para ir a la oficina Si la falda te lo permite y no está tan corta, no hay problema para que la puedas usar para ir a tu trabajo En cuestión del calzado, sobra mencionar que las zapatillas van excelentes con estos conjuntos Ya que con ellas le agregamos más feminidad al look Incluso con las zapatillas siempre luciremos más estilosas